¡Está subiendo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Hay uno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Enemigo marcado! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Morió! ¡Pero vienen por mí! Ha batido uno, ¿eh? Los tienes aquí ¡Aquí! ¡Lanzando Centex! ¡Aquí! 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 ¡No hay una fuga en curso! ¡Lo tengo! ¡Cuidado que cae uno ahí! ¡Pinga! ¡Me mató el como pinga! ¡Marte a veces! ¡Bueno! 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 ¡Tan perros! ¡Bien! ¡No hay gente atrás! ¡No hay gente atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira uno aquí! ¡What? ¡La gente es un campero, bro! No, ya no podía hacer nada, no podía hacer nada ¡Ah! ¡Esto! ¡Eso! hay otro que está cayendo toma toma no debe tener no 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 le caigo en la cara muerto perro oh oh no 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 tengo una páginata uno más por esta vista brista para tratar esto de todo el momento p no y en en p día